Para conocer los valores que ya están establecidos de obras del año 2012-2013, también quisiera que usted nos dé a conocer alcalde, porque existe una preocupación de los valores muy elevados y pues dada la situación económica que vive nuestra ciudad, va a resultar difícil erogar esos gastos si en primer lugar no se sabe de qué se está pagando y en segundo lugar no existe un plan de prorateo y pago de los mismos. Tengo una tía de la tercera edad, está cumpliendo ya los 80 años de edad. En la administración del señor Jorge Duque pagó 12.500 dólares por el tema de las mejoras de la calle Garciano Vallejo. Hoy, señores, tiene una enfermedad catastrófica y, señores, hoy le planillan de nuevo 1.389 dólares, señores. ¿En dónde está el campo que hacen los señores concejales, pues, señores? Yo voy a pedir en la reunión correspondiente que se lea el orden del día, que se lea de manera minuciosa el acta en el que resolvieron esa decisión. Hoy, nuevamente, vuelve a salir un rubro con una cantidad afectando a los propietarios. Cantidad de dinero que me parece que ya estuvo pagado. ¿Cómo es posible que se vuelva a retomar eso después de 10 o 12 años, tres administraciones? Es algo... no hay manera de pensar ni calificativo para decir qué es lo que está pasando aquí. Una obra contratada por 351 mil dólares termina costando en... Cuando recién se terminó la obra y quisieron cobrar, decían, 780 mil dólares. Hoy ya ha bajado, no sé cómo. Tiene que haber transparencia, distinguidas autoridades. Tenemos que trabajar en el Cantón Girón, cambiar esa imagen del Cantón. Pero ya no con la misma modalidad, dando los contratos como hicieron con obras complementarias. Abogado o doctor Rulloa, usted sabe que eso no se puede hacer. Si va a duplicarse la obra, vuelvan a contratar. Ese es el procedimiento. Doctor Rulloa, usted sabe que es ilegal lo que se está cometiendo. Una ilegalidad se está cometiendo en este momento. Hay una ordenanza para el cobro de la contribución especial de mejoras. Sin embargo, se basan en una resolución. Como alguien decía, no sé en dónde tomaron esa resolución. El tema de las mejoras, dejémoslo para el martes. Les invito a que vengan. El señor alcalde planteó esa reunión para el día martes. Ahí, incluso, como concejales, ocuparemos el espacio para poder, en este caso, argumentar el trabajo, el rol que ha cumplido, como concejales, dentro de la recuperación de mejoras. www.agiras.net.es El portal de Girón El portal de Girón